El amor por la tierra y de la protección a la que nos empuja, nos hablará el primer ponente de esta jornada, el historiador, profesor universitario y etnógrafo Alberto Santana. Profesor Santana. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a yo y a Eusko Jalabritsa por la invitación para presentarme ante vosotros. Mi charla de hoy va a estar dividida en dos partes de dimensión asimétrica. Dos partes dedicadas a aspectos de la cultura tradicional e histórica vasca que son omnipresentes pero que no resultan a primera vista tan evidentes. Son cosas muy conocidas pero de las cuales no nos damos cuenta de su verdadera dimensión. Me siento muy cómodo con la presentación que ha hecho el viceconsejero porque una de ellas es, la primera, se dedica a modelos históricos de gestión del suelo entre los vascos, o sea, un modelo bimilenario, ancestral, y la segunda se dedica a la identidad que nos proporciona a los vascos el suelo. Decía el joven poeta bilbaino comunista Gabriel Aresti en los años 60, Gabriel que muere unos pocos meses antes de la muerte en su cama del hospital del general Franco, decía en su libro de poemas Erri Ta'arri, piedra y pueblo, se comprometía, se juramentaba, decía Nireaitare nechea defendi tu kodut, defenderé la casa de mi padre. No sabemos a qué casa se refería, aunque luego él lo explica más adelante de manera muy poética y evocadora, pero yo quería traeros una muestra de la primera casa, una de las primeras casas de Euskal Herria. La cueva de Arpea está a 50 metros de la frontera entre los actuales España y Francia, pero está en un lugar que pertenece en su integridad. Ha sido habitada, no sé si continuamente, pero sí recurrentemente desde el paleolítico hasta la actualidad, que todavía es un redil de ovejas y el hábitat de un pastor de Esterenzubi que sube allí con sus ganados durante el verano a pasar largas temporadas. Esta es la primera casa, esta es la primera casa y esta es la casa a la que se estaba refiriendo el poeta. El poema es más largo y os traigo aquí solo unos meros párrafos. Dice, ni deaitaren etzea defendi tu codut, defenderé la casa de mi padre. Ocho en contra, contra los lobos, los lobos también de dos patas. Sicatearen contra, contra la sequía, contra la sequía. No está hablando exclusivamente de un edificio. Lucurreria en contra, contra la especulación, contra la avaricia, contra la codicia. Justiciaren contra, contra las injusticias, contra las injusticias. Defenditu e yinendut, ni deaitaren etzea. Defenderé la casa de mi padre. Defenderé la casa de mi padre. Os traigo una casa, os traigo una casa de Bilbao. En uno de los lugares más remotos del término municipal de Bilbao, es la casa de Artiba. Está en el barranco de Azordoyaga y se entra mejor desde Alonso Tegui que desde el casco viejo de Bilbao. Y os pido que no que os fijéis en el edificio en sí mismo, sino en este pedrusco que está plantado en medio de la campa, delante de la casa. Escasamente, apenas 100 metros, 80 metros de la casa. Es una piedra hincada en el suelo, profundamente en el suelo. La casa tiene apenas, apenas 300 años, pero la piedra tiene al menos 700, 750 años de edad. Esa es la piedra fundacional de la parcela de suelo que ocupa esta casa de Artiba. Es un cortarrí, es un austarrí, es la piedra central, el mojón central, el mojón cenizal, eso lo que significa austarrí, de un acto de apropiación del suelo, de uso del suelo, de gestión del suelo, realizado posiblemente en la plena de Azmedia. Posiblemente a través de una roza, de un bosque preexistente, por eso se llama la piedra de la ceniza, lo que queda después de la quema de parte del bosque, para convertirlo en un terreno cultivable, en un terreno de pastoreo. Esta parcela que ocupa el caserío, la casa Artiba, esta vieja casa que tenemos que defender, los vascos, que creemos que tenemos que defender los vascos, es una parcela circular. Durante un tiempo me tocó volar en helicóptero regularmente por encima de todos los territorios, de todas las tierras, de todos los suelos de Euskal Herria. Y de vez en cuando le pedía al piloto, al compañero Roberto, que se pusiera a 5.000 pies de altura. Porque a 5.000 pies de altura, de repente, el suelo, el paisaje, se convierte en un traje de flamenca, a topos, y comienzan a aflorar grandes círculos. Os marca algunos, pero podéis adelantaros con la vista y fijaros en algunos de los que no he señalado. Estos círculos son, en castellano se llaman celes, y voy a repetir mucho esta palabra, y en euskera tenemos muchas maneras de nombrarlos. Fueron creados como dehesas de ganado vacuno. No me los he inventado yo, no me los he inventado yo en la fotografía anterior, aunque sí los he señalado en amarillo, para que sean más claros de ver. Este, sin embargo, es un mapa de hace 300 años. Este es un inventario de suelos, de hace 300 años, de la zona, entre la zona norte, Sispaster, y la zona sur, Esgisaburuaga, la zona do Kamika y demás. Así veían el mundo nuestros antepasados vascos. Un paisaje de círculos, ya veis que hay círculos grandes, y círculos pequeños, y círculos que a veces se solapan unos con otros. Os pido que os fijéis sobre todo en este solapamiento, porque ese solapamiento es una estratificación histórica de los usos. Quiere decir que los círculos que se solapan han sido trazados y utilizados en épocas distintas. Que la misma parcela de tierra ha sido utilizada por usuarios diferentes en momentos diferentes de la historia. Es decir, que el suelo se ha re-repartido, re-repartido en varios momentos históricos. Quiere decir que esto no es una fotografía física de un momento histórico exclusivo. Este es el resultado de esas sucesivas layers de estratificación de las capas de la cebolla que vamos a leer en los usos del suelo en nuestra historia. Es un modelo de reparto y distribución de usos del suelo en el cual podemos ver que hay caseríos, arbolado, ríos, errecas, zonas de pasto, zonas de herbazales, argomales, hierbales, pedregales. Son distintos suelos o distintos usos del suelo histórico que han sido recombinados a través de la historia, en distintos momentos de la historia. A estos círculos, que llamamos en castellano, por lo menos desde la plena de las medias, Seles, si no sabemos muy bien de dónde procede este nombre, en los que era Vizcaíno, les llamamos Cortas o Gortas. En Bilbao, Gorta. Y se extienden desde la cima de las montañas, a mil metros de altura, sin salirnos de Bilbao, hasta la costa, hasta la misma orilla, hasta la playa, desde Ganecogorta hasta Algorta. No están solo en las montañas, están en la orilla del mar, hasta la orilla del mar, desde las cimas más altas de las montañas antropizadas y utilizadas por el ser humano, hasta el borde, hasta el borde de las olas del Océano Atlántico, del Cantábrico. Lo que queda en estas parcelas lenticulares, producidas por el solapamiento de dos Gortas, por el solapamiento histórico de dos Gortas, esa parcelita con forma de lenteja, los vascos lo llamamos Cortavitarte. Cortavitarte. ¿Conocéis algún Cortavitarte? Eso significa su apellido. El que nació, creció, se educó. El que amó el suelo entre dos Gortas. El que fundó su caserío entre dos Gortas. Cortavitarte. No es un modelo de reparto de la propiedad privada, sino un modelo de usos, aquí pongo alternativos, pero leer en terminología moderna de la que estamos hablando, sino sostenibles, sostenibles. De usos alternativos sostenibles del suelo dentro de una propiedad colectiva. Es una propiedad que se redistribuye generacionalmente en varios momentos y que, siendo propiedad colectiva, siendo Errilurra, Errilurra, se adjudica a una familia para que lo explote durante 10, durante 15. Se adjudicaba a una familia para que lo explotase con su ganado, con sus pastos, con sus distintos aprovechamientos forestales. Cuando se hizo este inventario, cuando se hizo este inventario de usos del suelo de esta zona concreta, se hacía para usos forestales, para carboneo. Y quien hace este inventario es Pedro Bernardo Villarreal de Berriz a principios del siglo XVIII, porque le interesa obtener el máximo aprovechamiento de combustible de carbón vegetal para la producción de hierro, para sus ferrerías. Ese es el objetivo de esta cartografía. Aquí. Este es el lugar. Las Cortas, los Seles, han tenido muchos nombres. Algunos son muy evidentes. Corta o Horta, en Vizcaíno. Sarove, Saroy, en Guipúzcoa. Sarío, en la zona navarra, ya en el noroeste de Navarra. Pero en muchos otros casos simplemente les llamamos Vaso, Vasoa. En otros casos los llamamos simplemente Mendi, Monte. Ola. Muchas de las olas. Hoy en día ola ha quedado como fábrica en Euskera. Pero ola es cualquier edificación que no es una residencia permanente. Edificaciones de carácter laboral. Edificaciones laborales del pastor son las chabolas. Las segurrolas son de los forestalistas. Hay muchas olas que significan exactamente eso. La casa pequeña, la habitación temporal, estacional, que se ubicaba dentro del sel. Y muchos de los seles, la farrola en vermeo. Quiere decir, son seles a los que se nombra por la pequeña vivienda ocasional o estacional de los aprovechamientos que se realizaban dentro de su interior. Zabala. Zabala no quiere decir solo ancho. Quiere decir ensanchamiento, un rellano a media ladera, bien soleado, para aprovechamiento. Muchos zabalas son simplemente seles, son cortas. En castellano sel. Son diferentes nombres para lo que nació originalmente. Esto es la Feria San Antonio de Urquiola a principios de siglo. Y ya veis donde está hoy en día la parqueche. Este es el mismo lugar visto desde Urquiola a Mendi. Y veis aquí cómo queda todavía, a pesar de que hayan cambiado los usos. Aquí estaba de prado y de sembradío, el sel, el gran círculo. Los seles son tan grandes que estamos continuamente cruzándolos y atravesándolos y no nos damos cuenta. No los vemos por su enorme tamaño. Sería como preguntarle a quien atraviesa un sel, como preguntarle a Gepetto o a Jonás cómo son las ballenas. No sabe cómo son porque viven en su interior. Viven en su interior. Vivimos rodeados de seles. Son un elemento omnipresente en nuestro paisaje. Son la herramienta, el sistema de uso del suelo que hemos elaborado los vascos a través de la historia. Hay seles antiguos. Ahora vamos a intentar averiguar desde cuándo usamos los seles. Comunidad de trabajo y de gestión del suelo. Y seles nuevos. Hay cortázar y cortabarrías. Seles viejos y seles nuevos. Posiblemente a fines del siglo XVI, hace ya cuatrocientos, cuatrocientos, cincuenta años, dejaron de fundarse nuevos seles. Es una lista que solo podemos tachar nombres. Como la lista es líder. Ya no podemos añadir nuevos porque hace muchos siglos que no creamos nuevos seles. Lo que sí hacemos es cambiar sus usos. Cambiar los usos de esos suelos delimitados en círculo. Que no están vallados. Que no están murados. Que no están enverjados. Que no están delimitados. Pero que todos reconocen. Son tan grandes que solo podemos verlos bien o volando, como hacía yo con el helicóptero. O desde la ladera de enfrente. Desde la ladera de enfrente. Tomando distancia. Mil quinientos metros. Al piloto le decíamos eso. Ponte a cinco mil pies. Ponte a cinco mil pies. Para que afloren. Para que broten los seles. Para que llenen y colmaten todo el paisaje los seles. Ponte al otro lado del valle. Ponte en la montaña contigua. Para verlos en la ladera de enfrente. Y entonces entendemos cómo se gestiona el suelo. Las cortas son un elemento fundacional del paisaje de Euskal Herria. Los suelos del territorio vasco atlántico resultan ininteligibles. Y no contamos con esta primera capa. Este primer layer. Que son los seles. Hay seles grandes y seles pequeños. Los habéis visto en aquel mapa que os he enseñado de principios del siglo XVIII. Sus medidas son los seles grandes. A los que llamaban antiguamente seles de invierno. Son casi 500 metros de diámetro. Y los seles de verano 325 metros de diámetro. Es muy fácil trazar un círculo. Supongo en la mancha. O en los campos, en los trigales de Ucrania. Pero nuestro territorio es un territorio de orografía irregular. Complicada. Diabólico a veces. De subidas y bajadas. Os traigo aquí algunas imágenes de los seles. También, sin salirnos casi de Bilbao. De los seles del collado entre Galarraga y Ganecogorta. Ya veis, este es el collado. Y ya veis como el sel, como si fuera uno de los relojes blandos del pintor Dalí. Se acabalgan y se derraman hacia ambos lados. Solo son círculos perfectos desde el aire. Solo son círculos perfectos cuando vemos esta ladera. Y no la vemos lenticularmente, sino que vemos uno, dos. Son constantes. Están en todas partes. Solo son fácilmente visibles en las zonas no muy urbanizadas. Pero os recuerdo que todas las zonas urbanizadas han sido, en algún momento histórico, seles también. A esto les llaman, en la Comunicación Medieval, los seles de los ceberianos. Los seles de Ceberio. Porque Ceberio llegaba entonces hasta las mismas puertas de Bilbao. Todavía tenemos en los mojones de entrada de Bilbao la casa de Cebereche. Ceberio Eche. La casa de los ceberianos. Este era el último. Eran sus aprovechamientos pastoriles, forestales. Son ejemplos de adaptación del círculo. Un elemento que fue una parte de nuestra mentalidad ancestral. Ahora vamos a intentar ver desde cuándo. Ya veis aquí la altura. Estamos justo a 3.200 pies. Altura del ojo sobre el suelo. Sobre la cima de Galarraga. En este caso. El círculo no permite saturar la ocupación del territorio. Para eso necesitamos entrar en una mentalidad trigonométrica. Egipcia, romana, mesopotámica. De reparto de la propiedad en polígonos. En polígonos. Con los círculos siempre quedan vacíos. Siempre quedan huecos. Porque nadie pretendía saturar la ocupación de la tierra. Nadie pretendía ocuparlo todo. Utilizarlo todo. Insostenibilizarlo todo. Este es un mapa todavía más antiguo. De 1623. Cumple exactamente 400 años en este momento. Este es un cel de Berriatúa. Icarambarri. Icarambarri. Es un plano histórico. Está acompañado de un documento en el que nos describe cómo son, cómo es este cel. ¿Cuáles son los elementos propios de un cel? Dice, los elementos que tiene que tener son agua corriente. Agua corriente. Arbolado de sombra y de hoja. Y de hoja. Pasto y o veillota. Está hablando de suelos mixtos, de suelos sanos, de suelos saludables. Y lo está gestionando así. Un simple aldeano, un campesino, que no sabe bien cómo medir o cómo dimensionar su tierra. En este momento ya, casi todos los cel han sido privatizados. Aquellos cel que se enseñaron como un modelo de gestión colectiva de la tierra, a fines de la Edad Media empezaron a ser absorbidos por los grandes poderes feudales. Por las iglesias, por las abadías, por los señores de la guerra, por los señores de la tierra. Y fueron ellos los que, en muchos casos, forzaron a los simples campesinos a habitar permanentemente el cel, a construir caseríos en los celes. Los propietarios de caseríos, los propietarios, no los renteros, inquilinos, maisterrac, tenían derecho históricamente a un cel de invierno y dos celes de verano por cada 24 vacas que criaban. La misma proporción se aplicaba si preferían criar yeguas y era un poco más amplio la cabaña que se decía si era una cabaña porcina. Aproximadamente 8.500 metros cuadrados, según nos dice, en el siglo XIV, el fuero de los labradores de la merindad de Durango. Los celes tienen un reflejo jurídico, tienen un reflejo normativo, que está bien establecido y ordenado. En el ordenamiento de la Baja Edad Media. Os traigo aquí dos ejemplos de dos artículos específicos. Uno de los labradores y otro del fuero viejo de Vizcaya. Uno del siglo XIV y el segundo de mediados del siglo XV. Dice, el primero es el que os he comentado antes, de cómo se adjudican los celes en la Edad Media. Dice, en razón de que los celes son tomados y dados por ley en esta merindad de Durango. Primeramente, el que tuviera que tener un cel que sea arraigado, que tenga raíces en la tierra llana de Durango y que tenga caserío. Y el que no tuviera ese caserío, pues que no tenga celes, que no le den ningún cel. Y los que tuviesen caserío, que vayan a la Junta de Gerediaga, el pequeño parlamento de la merindad, a la Junta de Gerediaga. Y que demande a los hijos dalgos y labradores y alcaldes que le den celes para mantenimiento de su ganado. El que tiene caserío no tiene en propiedad su caserío, pero no tiene en propiedad sus celes. Los celes pertenecen al pueblo, a la comunidad, a la Junta de Gerediaga, a la merindad de Durango, a la alcaldía. Y solo hace falta demostrar arraigo, ser propietario de un caserío y demostrar que necesitas la explotación ganadera. Para que vayas a la Junta y se te adjudiquen por el tamaño de tu explotación aquellas parcelas que se consideran necesarias para una explotación sostenible, en la cual no destruyas el cel. No apliques el derecho romano de la propiedad que decía, ¿qué es la propiedad? ¿Os acordáis? Yus utendi et abutendi. El derecho a usar y a abusar. Yus utendi et abutendi. Esa es la legislación romana, ese es el término de propiedad que hoy en día está difundido y que respetamos en el Código Civil y en el Soso del Suelo. Entre los vascos el abutendi no existe. El abuso, el derecho al abuso, porque tienes que retornar los celes a la propiedad comunal. Tienes que devolver los celes, las cortas, los arobes a la propiedad colectiva, que es la que gestiona el paisaje. Lo gestiona incluso con penas graves. Dice el Fuero Viejo de Vizcaya, en nuestra primera legislación medieval, dice que cualquier persona o personas, tanto varones como mujeres, que dieran fuego, que incendiasen cualquier ser rey y que en alguno de estos fuegos quemasen árboles o celes de alguna persona o personas que se queman, que paguen el daño doblado, una indemnización de 48 maravedís en moneda vieja de pena. Y dice, si fuese un niño, un menor de edad no imputable, menor de edad de 14 años, que lo paguen sus padres. Y al tal mozo, estoy en la anteúltima línea, al tal mozo o moza, que le corten las orejas. Al que da fuego a los celes, que le corten las orejas. Y si fuese mayor de 14 años, que tenga la misma pena y además que esté seis meses en el cepo. Se protegen los suelos, se tutelan jurídicamente los suelos, se gestionan y se protegen los suelos desde la antigüedad. No es nada improvisado. Hoy en día nos resulta difícil de percibir los celes, su enorme abundancia. Yo he hecho alguna vez una estimación aproximativa, creo que en la Euskal Herria, en la Euskal Herria Húmeda, en la Euskal Herria Atlántica, de donde son privativos los celes, debieron desincidir, a través de la historia, han existido en sucesivos repartos, unos 40.000 celes de 500 o 300 y pico metros de diámetro. Yo creo que saturan la totalidad del espacio y de la superficie. No lo completan nunca, pero no hay espacios libres de celes, desde la playa hasta el monte, como decía la canción. Solo percibimos hoy en día los más recientes. Los percibimos en los inventarios de usos del suelo, porque vemos cosas anómalas que no existen en la orografía natural. Vemos fragmentos de círculos, fragmentos de círculos en un paisaje irregular. Son los viejos celes. Aquí os traigo el cel del Ordi, que ya veis que esta tiene distintas dedicaciones en estos suelos, dedicaciones forestales, de cultivo, baldíos, barbechos, áreas habitables y demás. Son difíciles de percibir. Y son difíciles de percibir porque los usos de los celes han cambiado y evolucionado a través de la historia. Lo que sabemos es que hay un momento en que se consolidan comunidades permanentes de gestión del suelo. Dejan de hacerse, de trazarse a cordel nuevos celes y aparecen como elementos asociados por los cuales se los disputan los ayuntamientos las fronteras municipales. Y dicen, cuando están repartiéndose hasta dónde tiene que llegar Gorocica, si tiene que ser Berriatúa o Ondarrua, dicen los celes, el cel de Urquiza Vaso, el cel de Urquiza Vaso con su casería, ya veis que aquí es Vaso, en vez de Corta o en vez de Sarove o en vez de Gorka, o el cel del Conde, la propiedad del Conde, que es de Peña Florida, dicen, estos, como el Conde tiene sus propiedades en Ondarrua, se los atribuimos a Ondarrua, a pesar de que esté dejando espacios vacíos, espacios vacíos, intermedios. Hoy en día, con nuestro hábito de amojonar y de delimitar y de cercar y de alambrar, todo, y de romper los espacios naturales, fragmentar los espacios naturales, no están aprovechando la Tierra. Es que no la quieren aprovechar. No pretenden agotar los aprovechamientos de la Tierra. Una hipótesis en la que estamos trabajando sobre los orígenes de esta práctica ancestral, pero a los historiadores no nos gusta nada utilizar la palabra betico, de siempre, de toda la vida. Eso no significa nada. Nos lleva a consecuencias como el Ondarribe y los beticos, que solo lo que quieren es inmovilizar a las sociedades. Las cosas tienen fecha. Las cosas tienen fecha. Esto os traigo la ladera de Arrachu y os digo que esto, esto que se ve aquí en la puntita superior, no sé si veis el puntero, son las murallas del Castro de Arrola. La misma imagen, con solo algunos. Solo algunos de los Celes que a primera vista parecen confusos, pero sí que percibimos que hay anómalas formas circulares que no proceden de la orografía ni de delimitaciones. Insisto en que no están murados, enverjados, ni cercados, no hay ninguna delimitación física. Cuando uno entra en un CEL, no lo percibe. No lo percibe. Yo creo que los primeros CELES se fundan en torno al año 300 a.C., 300, 250 a.C. y que los fundan las comunidades, los pueblos, esto sí, amurallados, de los castros bárdulos y vascones. Forman parte de la cultura de estas poblaciones de pastores y agricultores que al mismo tiempo eran guerreros y se enfrentaban entre sí, no contra enemigos exteriores, sino que se disputaban entre sí los terrenos, los que gestionaban conjuntamente todo su territorio. Pueden ser estos personajes, este es el castro, esta es una reconstrucción idealizada del castro ganadero, el castro guerrero y el castro agrícola. Agrícola, sobre todo, a esta población concentrada por primera vez en la historia de Euskal Herria se alimentan desde la agricultura. Estos no son pescadores, no saben navegar, aunque estén a un kilómetro y medio del mar. Pueden ser marisqueros, pero tampoco sabemos que dediquen a esto. Es posiblemente en la segunda edad del hierro, en torno al siglo III, siglo II casi con certeza, siglo I a.C., cuando se crea este modelo de gestión del suelo, de gestión del paisaje, de gestión de la tierra, basado en la figura del círculo. Los romanos no lo entendieron, venían con la regla, venían con el jalón, venían a mojonar, venían con el teodolito y repartían en polígonos. Las centuriaciones romanas de la tierra las conocemos en Cataluña, en Aragón, en La Rioja. El suelo se parcela y se divide preferiblemente en polígonos regulares y con líneas ortogonales, como los estados de Estados Unidos del oeste, en la frontera del Four Corners, entre Nevada, Colorado, Utah y Nuevo México. Arregla, arregla. Los romanos no tenían intención de cambiar los aprovechamientos, ocuparon las zonas que les interesaron y siguieron manteniendo viva esta tradición de repartir el suelo regular y recurrentemente en grandes círculos. Aquí está la muralla, este es el castro que hemos visto antes desde el interior y aquí veis como todavía en el catastro aparecen muchas formas globulares por todos los lados, por todos los lados. Son los viejos seles vascos, la vieja forma, la vieja modalidad respetuosa con el suelo, protectora del suelo. Los seles, antes os he enseñado uno más rústico, pero os he enseñado uno de los mojones centrales de las piedras cenizales desde las cuales se trazaban los seles. Esta está en Solluve, entre Líbano y Bermeo y Busturia. Me encanta el nombre de alguno de estos seles. Los seles tienen nombre propio. Este es el sel de Asconarzulueta, el sel de la madriguera del tejón. Qué bonito, qué bonito. Las tierras tienen nombre. En Oskalerría las tierras tienen nombre. Los seles todos tienen nombre propio y nunca es el propietario. Es la tierra la que tiene nombre. Tiene identidad. En los seles más elaborados, cuando se hacen remediciones y se desesperan los agrimensores académicos, los ingenieros forestales del siglo XIX, cuando tienen que medir en un terreno completamente irregular de una orografía, insisto, infernal, tienen que medir círculos y mojonar círculos. Dicen, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vienen los mejores. Entonces, este mojon lo puso uno de nuestros mejores arquitectos desde principios del siglo XIX. El Aindo Aindarra, Juan Bautista, Belauzarán. Y él mismo dice, soy el más experto en medir terrenos, pero ¿cómo me voy al otro lado de la ladera? ¿Cómo salto por encima de la reca, al otro lado del valle, para trazar un círculo perfecto que solo es un círculo aéreo? Que solo funciona en ortofoto, que solo funciona volando. Hay mojones, pequeños mojones, este es el trazo de cordel para establecer los radios. Se hacen mediante cordeladas o cadenadas radiales. Así se van delimitando los seres. Pero los hombres del pasado, nuestros antepasados, los hombres y mujeres del pasado, no tenían ninguna duda cuando sabían que querían construir la casa de Erquiaga, en el cel de Erquiaga, sabían que en el centro de él había un mojón, un mojón, desde el cual se generaba la ocupación del espacio, desde el cual se completaba la visión del territorio, la visión de la tierra, la apropiación de uso de la tierra, no la apropiación de abuso, insisto, porque había que volver a repartir el terreno, porque no era de propiedad privada. La formación de algunos de los seres ganaderos en caseríos permanentes, en lugares de hábitat permanente, de familias dedicadas a la agricultura, el pastoreo, con cultivos de huerta, con frutales y demás, es el origen del poblamiento disperso, la euskalería atlántica. El poblamiento más antiguo, en Vizcaya, los valles atlánticos alaveses, en Guipúzcoa, en Lapurdi, en el noroeste de Navarra, en la Baja Navarra, obviamente, también, el poblamiento rural más antiguo, es un poblamiento concentrado, concentrado. La gente, por motivos de seguridad, fundamentalmente, prefería vivir muy próximos, a veces, con los caseríos, tocándose unos con otros, estoy pensando en Malax, por ejemplo, en Mendiola, de Abadiño, son barrios muy, muy antiguos, pero muy, muy concentrados. La gente no quería ir a vivir a los celes, los celes eran para el pastoreo, estacional y ocasional, o para aprovechamientos forestales, también ocasionales, estacionales, erudinarios. Fue un fenómeno bajo medieval, de los siglos XIV, y no voluntario, sino fruto de la presión señorial sobre los labradores, renteros o maisterra, a quienes se obligó a ir a poblar los celes, a apropiarse los celes. Os salgo el cel de Ituño y donde estamos aquí midiéndolo es en el mojón cenizal. Ya veis que este quesito, quesito del caserío o esta cuña de queso, pues ha sido generada como fórmula de aprovechamiento idónea para ocupar un espacio circular, para ocupar un gran círculo. Cuando los colonos, inquilinos, arrendatarios, van a vivir forzados por el amo, permanentemente a los celes, en lugares ventosos, demasiado soleados, demasiado lluviosos, lugares que no les gustaban porque no eran en la ocupación idónea del territorio que hubiesen creído las familias de labradores vascos, esa familia adopta como nombre familiar, no, adopta como nombre de la casa el nombre del cel. Y en una segunda fase, la familia adopta como apellido familiar el nombre de la casa, que es el nombre del cel. es el origen de los apellidos vascos. Es el origen de, a mí me encantan los nombres de los celes, ¿no? El cel de Irazagorría, el cel de los helechos rojos, ¡qué bonito! El cel de los helechos, parece un cuento, parece un cuento. Los dos celes de Alzaga, Alzaga Mayor, MAPE, el cel de Legarra, cada uno de ellos tiene nombre propio, tiene nombre propio, identidad propia, y en algunos de ellos, a chicas, a chirica, perdón, se crean caseríos permanentes. Solo en un 10% de los celes fueron ocupados como vivienda permanente por familias. De esos 40.000, apenas 4.000 han dado origen a un poblamiento estable y permanente que hoy en día denominamos un caserío, una explotación unifamiliar o bifamiliar, si la presión señorial ha sido excesiva en muchos casos. Mostraron aquí un cel, una corta, justo en San Prudencio, en la Muga, entre Oñati y Vergara, el Oregi, el Oregi, lo dice por aquí, el Oregi Andi, el Oregi Goiti, el Oregi Goiti. Esta es la casa, este es el caserío del Oregi y todavía hoy en día, justo delante de la puerta está el Mojón, el Cortarri, el que sirvió para trazar el cel. Es una cuesta tras de otra, pero ellos tienen perfectamente diferenciados los usos y aprovechamientos y hacen un inventario de usos del suelo. Los herbales, los argomales, el pedregal, el encinal, el jaro y esto los pueden ir cambiando o adecuando a través de los tiempos. Lo gestionan siempre dentro de este módulo circular. Vivir en un cel solitario era muy arriesgado porque te arriesgabas a los asaltos permanentes de los señores de la guerra que estaban apropiando de los celes y apropiando de las rentas generadas por los campesinos que trabajaban los celes. Este es el Mojón del cel de Macoleta y este, aquí veis, el gran lentejón, en este caso despejado por cultivos, por maizales, la mayor parte de él, prados de siega, de la familia Macoleta, la familia que adoptó el nombre del cel que habitaban. De un lado a otro, desde la playa hasta el monte, los celes fueron, sobre todo, durante algún tiempo, en su fase fundacional, el paraíso de las vacas y las caserías nacieron como islotes perdidos en un enorme océano plagado de cortac, de celes. Los celes no se dedicaban exclusivamente a la ganadería vacuna. Os traigo aquí un plano de la zona del Pagasarri-Ganeta, sin salir de Bilbao. Estamos a tres kilómetros en línea de aire, en línea de Aguila. Estamos a tres kilómetros. Estas son las neveras y la fuente del Pagasarri. Y aquí están los celes invernizos y veraniegos y son celes de porcino. De hecho, se llaman así urdaola, de porcino, de piara, no de cerdo doméstico del que se cría en casa con las obras de la familia, sino del cerdo que en grandes pies, el cerdo no castrado, el cerdo con colmillos, el cerdo peludo, a no confundir nunca con el basurde. El urdea es el que ha dado lugar a muchos topónimos, incluso a apellidos nuestros. Urdaneta, Urdanibia, Urdampilleta, no hay ningún topónimo o nombre que tenga charri. Pero urdea sí, las piaras. Las piaras que se alimentaban de la grana de los bosques, de la bellota y de la yuco, que les gustaba mucho y hacía jamones muy dulcecitos porque la semilla de laia les gustaba mucho aquí para alimentar a los cerdos. Y se pasaban los pastores, los urdain, los pastores de cerdos, vareando los árboles para que cayera la grana y demás. Son regímenes de explotación extensivos, pero de una actividad constante y muy intensa. Me estoy pasando de hora, me parece, y voy a saltar un poquito. Os enseño el cel de Arraba, objeto de disputas e incluso de peleas, conflictos y de crímenes y asesinatos entre comunidades de una y otra vertiente, entre ceberianos y los habitantes de Ceánuri, el entorno de Gorbea. ¿Cómo lo fueron transformando de ser un cel boscoso de vacas y sobre todo de pillaras de cerdo? ¿Cómo se transforma? Sobre todo con la llegada de pastores del Goyerri y Puzcuano, de las Kao, de las faldas de Chindoki y demás, en un cel como lo conocemos hoy en día, de pastoreo, de pastoreo de ovejas, un animal que nunca fue considerado valioso. Nadie es aberacha si solo tiene ovejas. Eres rico, aberacha, si tienes avere, averea, y esos son el ganado mayor. Vacas, yeguas, cerdos y si acaso mulas, si acaso mulas que también se creaban en los mandubias y en los, y demás, se creaban muchas mulas en estos celes. Fueron los ovejeros los que destruyeron las primeras masas forestales importantes de nuestras montañas, de nuestros celes, de nuestros bosques. La oveja es muy cómoda, se enreda enseguida si hay matorral, es muy vaga. La evolución de los celes ganaderos medievales se orientó hacia los aprovechamientos forestales, de nuevo, por presión señorial de los grandes empresarios productores de hierro que necesitaban la madera para hacer carbón vegetal. Los celes estos son de la zona de Achondo, Bechaide, ya veis aquí, Bechaide, el nombre original es Vizcaide, las lomas, las vizcarras. Me gustan mucho también los nombres de estos viejos celes. Los que están más deforestados se ven fácilmente, pero se están solapando sobre otros que fueron deforestados antes y sobre otros que mantienen parte de su cobertura forestal. La humugarrieta, el de los cuatro mojones, el de los cuatro límites, el de las cuatro fronteras, o la tzaga, la ola, la chabola, la chabola. La segunda edad de oro de las cortas fue cuando se convirtieron de los celes, fue cuando se convirtieron en viveros forestales, fueron los celes carboneros. Esto es lo que había motivado el primer plano que os enseñaba de principios del siglo XVIII. La repoblación constante fue la última transformación de uso de los suelos de los celes y alcanza su apogeo en el siglo XVIII, cuando los ingleses ya habían empezado su revolución industrial y estaban produciendo con carbón de piedra y nosotros seguíamos esforzándonos en producir con carbón vegetal el hierro en nuestras ferrerías. Sin salir de Ylvao prácticamente, estamos todavía en términos municipales de Ylvao. Veis los enormes celes, estas figuras circulares que responden a los aprovechamientos forestales que se han mantenido en vigor. Aquí pongo del siglo XVI hasta el siglo XIX pero todavía hoy en día y estas son las viejas ferrerías de los señores feudales barrueta con sus enormes carboneras. Había que llenar todo esto de carbón vegetal. Son millones de metros cúbicos de madera que tienen que ser cortados y madera que tiene que ser repoblada y replantada para llenar estos, eso es el pobal hoy en día y estas del barrio. Carbón, carbón, madera, madera, madera quemada. Los celes son el gran recurso de una época de proto o preindustrialización y se mostraron flexibles para adaptarse a estos nuevos cambios de usos de economía y del paisaje. Se mostraron como recursos sostenibles siempre que se gestionaran bien. Fue un momento de expansión de los árboles trasmochos, del trasmochado para que un solo tronco produjese uno, dos, tres, cuatro y hasta siete árboles, siete ramas tan potentes como un solo árbol frente al pago Lizarra, el pago Muarratua, frente al haya Brava, el haya trasmochada, el haya Macurre, el pago Macurre. Este es un paisaje industrial, nos parece que es un día hoy en día que es un paisaje natural, que es un paisaje virgen, vamos allí los fines de semana, la usarreta y demás, pero este es un paisaje completamente industrial, es un paisaje completamente antroporzado, pero bien gestionado, de suelos bien gestionados para hacer carbón, carbón, estamos ya, sí, sí. ¿Cómo están hoy en día? Pues los planes de los recursos forestales, así quedan los últimos seles de Bilbao, no he querido salirme ni alejarme demasiado, son los seles de Guiluz, el barranco de Azor de Llega, que están siendo gestionados como propiedad comunal de Bilbao desde su fundación, todavía hoy en día muchos de ellos son monte público, son montes públicos de Vizcaya, los seles se le entregan al señor de Vizcaya desde, dicen, desde la batalla de Rigorriaga, le repartieron con él los montes y las selas, los seles fueron apropiados por los grandes señoríos, el abad de Cenarruza tenía 105 seles y aquí están todos ellos con sus nombres, el sel de Olana, el sel de Astovisa, el sel de Lechegure, el sel de Zapola, el sel de Peritarte, el sel de Garramiola, el sel de Mayovieta, etcétera, todos tienen nombres propios y esos nombres propios son los que han dado lugar a nuestros apellidos, os decía. Este es uno de los seles más antiguos que aún hacemos en Guipúzcoa, es un sel fundacional de Guipúzcoa de hace exactamente mil años, nombrado por primera vez hace mil años, su asnábar en Alcho, en Alcho Aspi, al lado del monasterio de San Salvador de Olasabal. El edificio hoy en día es un edificio de fines del siglo XV, muy notable antigüedad, pero sabemos que su nombre se remonta por lo menos hace mil años y su nombre es un nombre que nos habla de la gestión del suelo, Suáiz Navarre, plantío de árboles, Pagonaparragar, Isnavarreta, todos esos son plantíos de hallas, plantíos de robles, Suáiz Navarre, significa que alguien hace mil años estaba gestionando las repoblaciones forestales, estaba gestionando los suelos, hoy en día es un apellido. En los siglos XV y XVI, los nombres propios de los caseríos fueron adoptados como apellido solariego, estoy ya al final de la segunda parte, solariego para la familia que los habitaba, en Vizcaya, en Guipuzcoa, en Lapurdi, en el noroeste de Navarra, en la Baja Navarra, la familia se vinculaba al suelo, a lo que llaman ellos el solar de la casa. Este es Aguirreo como Escorta, de Vergara, en medio de un sel, como le veis. Nuestros famosos apellidos vascos nos diferencian del resto de Europa y de buena parte de Asia y del norte de África. En casi todos estos lugares el origen de los apellidos suele ser, o son patronímicos, son el nombre del padre, Rodríguez o Johnson o Martini, hijo de John, el hijo de Rodrigo o el hijo de Martín o Stefanovich, el hijo de Esteban, el hijo de Esteban. O son nombres de oficios, Rodríguez Zapatero, Michael Schumacher, Zapatero, el mismo, lo mismo. Esos son los orígenes de los apellidos europeos, en el 90% de ellos. O son, en algunos casos, apodos físicos, el calvo, el rojo, cualquiera o delgado, o delgado, o topónimos. Estos apellidos entre los vascos no existen, no existen estos apellidos. Nuestros apellidos son los nombres de nuestras casas. Esto se dice en griego y queda más bonito. Nuestros apellidos son oicónimos, nombre de la casa. Todos nos son apellidos vascos de la zona atlántica húmeda de Euskal Herria. Y ese es el secreto de nuestros impronunciables apellidos vascos, aquellos que citaba Carra Lejalde, porque son el nombre, el nombre de Carra es el nombre de la casa de al lado de la iglesia, el Lejalde, junto a la iglesia, el caserío, la casa de al lado de la iglesia. Todo esto se deriva de una legislación propia racista, excluyente, de fines del siglo XV, principios del siglo XVI, en la cual los vascos alardeábamos de no tener nuestra sangre mezclada con sangre de moros, judíos o herejes. Y para demostrarlo decíamos que habíamos nacido en un caserío y que no nos habíamos movido nunca del caserío y adoptamos como nombre de familia, en vez de nuestros atributos físicos, el nombre de nuestros padres, adoptamos como nombre de familia el nombre de los cuatro caseríos en los que habían vivido nuestros cuatro antepasados más directos, los cuatro apellidos y no los ocho, pero hay gente que llega a 64 y nos encanta ser más vasco que nadie, demostrando que no está mezclado con sangre de moros, de judíos y de herejes. Ese es el origen del apellido de Manía. Os traigo aquí y se escribieron ya en el siglo XVI enormes catálogos de casas, de nombres de casas. Os traigo aquí la casa solariega de Urdaibay, con su propio escudo de armas, con la cerdita ayudando a cruzar el río, Urdaibay quiere decir el río de los cochinos, no de los jabalís, de los cochinos de piaras, de piaras de grana, alimentados con pastor propio. Los oicónimos vascos describen el suelo. Son nombres descriptivos del suelo en el que se implantó la casa. Describen la ubicación y a veces las características físicas de la casa o la implantación de la casa. Oicochea, Bengochea, Echevarría, Echezarreta y demás son características del propio edificio en sí. Pero los más interesantes y los que creo que tienen mayor profundidad y mayor raíz en Euskal Herria son los nombres como el de nuestro Lendakari, Íñigo Urcullu. Son, en este caso, de cuatro familias posibles, los hidrónimos. Esta casa del valle del regato, el cuello del agua, es un topónimo mixto, es un caserío mixto de Baracaldo, Urcullu, el cuello del agua y es de ahí donde procede originalmente la familia Lendakari, sin duda, sin duda. Nuestros, nuestros, os traigo aquí otros hidrónimos, López y Turriaga, el de las fuentes, Pedro, Sinaga, aquel actor, os acordáis, o Sinaga, el de las pozas de agua, o Siña, de los Siña. Todos estos son, hay nombres de los apellidos que son puros orónimos, Emilio Ibarra, el que tiene el caserío en la vega del río, o los dictadores de Chile, que eran vascos en origen, como la mitad de los chilenos, Doña Lucía Iriarte de Iparralde, Augusto Pinochet, Ugarte, entre aguas, entre aguas, o el portero del Real Madrid, Quepa Arrizabalaga, que viene de un caserío instalado en un cel donde había grandes piedras, grandes piedras, o Pachi y Zabaleta, que es otro cel, los Zabales y Zabalas y Zabaletas, son esos rellanos a media luz, son suelos, nos están hablando de esos suelos. Oróni, los más abundantes de nuestros nombres de casa, que son nuestros apellidos, son los fitónimos, nombres de vegetales, vegetales de crecimiento espontáneo y natural o vegetales plantados y cultivados, transformaciones antrópicas del paisaje y de los suelos. Ainhoa Arteta, viene de un caserío de aquí al lado de, ¿cómo se llama este? Durdulif, Durdulif, debajo de un alledo, perdón, de un encinar, debajo de un encinar, Ay, no Arteta, Gochones Sagarduy y Eneko Sagarduy comparten que sus orígenes están en un caserío fundado en un gran manzanar y Miquel Iseta y Boris Izaguirre comparten muchas cosas, pero comparten, entre otras cosas, pero comparten, entre otras cosas, que proceden de un caserío vasco al lado de los juncos, en una junquera, en un juncal, como Kepa Junquera, son de Iza, Juanito Oyarzabal se le lee en la cara que viene de una gran selva, de un gran bosque, Oyarzabal, en portugués es matogroso, matogroso, directamente, podríamos seguir infinitamente, estos son los oicónimos que proceden de suelos trabajados o cultivados, muy abundantes entre nosotros, Ortu Sarra, Ortu Hondo, Soroa, suelo, Goyen, el suelo de arriba, Cortázar, el escritor, el filósofo Aranguren, Valle Hermoso, y una vez que más me gusta, y aprovecho para traerlo aquí porque ha fallecido la semana pasada, el de Xavier Mendiguren, el monte bello, el monte deseado, ser guradosos, Mendiori, qué deseas, qué amas, qué te gusta, es esa montaña, ese es el, en muchos casos, porque Mendi también es casi siempre una forma de nominar a los eles. Podríamos seguir con él hasta, si me permites el juego, Aitor, con el viceconsejero porque sus apellidos le hacen idóneo para el puesto que ocupa porque son descriptivos de los suelos, Aldasoro, el campo cultivado de la ladera, de la pendiente, de la aldea, de la aldapa, de la aldama, y Turber, ese segundo, por parte de la mano, bajo la fuente, el paisaje, el paisaje con una fuente rica en nuestro entorno, seguir así hasta la extenuación. Todas las personas y culturas del mundo llevan el amor a la tierra madre inscrito en su ADN. Somos hijos de la tierra, hijos e hijas de la tierra. Pero los vascos lo llevamos también en nuestro DNI porque nuestros apellidos son suelos, son nombres de suelos y estamos orgullosos de ellos. Proteger la tierra, cuidar nuestros suelos, es defender la casa del padre, como pedía el poeta, es defender nuestra propia identidad. Esquerricasco. Aplausos 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 Aplausos